Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, soy Patricia. Hoy os traigo una nueva sección y la sección se llama de libro a película. Hoy la película elegida es obviamente la adaptación cinematográfica de bajo la misma estrella a la cual asistí el viernes día del estreno en España 4 de julio a verla. Bueno, lo primero que decir es que si no habéis visto la película por favor no veáis este video porque no quiero hacer stripar o cosas de la película y a mi me fastidiaría mucho que lo hicieran así que recomiendo que este video solo lo vean a aquellas personas que han visto la película o que les de igual que se lo estropeen. Oye, hay gente para todo. Así que, pues nada, vamos a empezar con mi opinión de la magnífica adaptación de bajo la misma estrella. Lo primero que decir es que llegaba año y medio esperando este día y por fin llegó ayer y estaba súper emocionada, no cabía en mí misma de la alegría y a la vez de la tristeza por ver la película era una lucha de sentimientos de quiero verla, no quiero verla, voy a sufrir, pero me va a encantar y al final, bueno, obviamente fui a verla y quiero decir que es la adaptación mejor hecha nunca. Mira que en llamas estuvo bien hecha, pero esto ha sido superior, ha sido un paso más adelante todavía. Ha sido increíble la adaptación sin duda, creo que lo han hecho a la perfección, no se han dejado nada importante del libro así que, de verdad, merece muchísimo la pena ir a verla. En cuanto a los personajes, desde el principio a mí me convencieron, no me convencían tanto para la película Divergente pero para esta película los dos, tanto Ansel Elgort como Shailene Goodly me convencían muchísimo para los personajes sobre todo cuando Shai se cortó el pelo, yo veía ahí a Augustus y veía a Hazel, así que... Bueno, pues eso, los personajes desde que los eligieron me convencían muchísimo y cuando los vi ayer en la película sin duda eran Augustus, Ansel era Augustus y Shailene era Hazel sin duda alguna abordaron sus papeles, lo hicieron súper bien, estuvieron clavados, madre mía, es que impresionante. Y qué decir de nada que hacía del personaje de Isaac, me ha encantado, no me podía reír más con él. El momento en que rompe los trofeos, siempre, siempre rompiendo los trofeos fue en plan... Dios, no podía parar de reírme, fue increíble, sin duda, me gustaron muchísimo los tres pero obviamente el que más me gustó fue Augustus, Walter, sin duda el chico Ansel Elgort lo clavó, lo bordó y ole, 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 qué magnífico, qué increíble, lo hizo, es que estoy sin palabras, no puedo decir más que fantástico, increíble maravilloso, espectacular, espléndido, es que todo lo bueno entra en esta película y sobre todo le pega a Augustus que hizo genial su papel, vamos, a Augustus no, a Ansel que hizo genial su papel y es que estoy tan emocionada todavía que es que... Obviamente quitaron a algún personaje muy secundario, la verdad yo no le di ni siquiera importancia a ese personaje en la película ni siquiera me acordé de él hasta el final y las frases, aunque algunas frases las cambiaron según venían en el libro luego las pusieron en otros sitios, pero quedaban clavadas cuando las pusieron, estuvo muy bien luego la película era una constante subida y bajada de emociones, de repente se estaba riendo de repente estaba llorando, de repente estaba riendo y de repente estaba llorando Márez y Augustus hacían sus típicas bromas y te reías muchísimo y yo, ay por favor esto es un sin vivir era tal cual en el libro, lo que pasa que en el libro cuando estabas mal y estabas llorando o estabas asimilando algo que pasaba, le podías dejar a un lado y luego retomarlo y decir vale, tranquilo, tal, ha pasado esto, buf pero en la película no, en la película el final, bla, bla, es que yo no podía parar de llorar era horrible, pero a la vez maravilloso poder verlo, pero buf, es que solo de acordarme me entran ganas de volver a llorar, pero es que fue magnífico ella en el pre-funeral creo que ella iba a morirme y me iba a dar un ataque y en la escena de que Augustus va a la gasolinera por un paquete de tabaco ahí se me rompió el corazón, fue horrible y yo es que cuando dije, buf, va a pasar esta escena, buf, va a pasar esta escena me estaba dando algo y también cuando ya vi las intenciones de Gus de contarle a Heise que tenía cáncer y estaba en Ámsterdam, yo ahí empecé, buf, joder, uf, uf, no puedo, no puedo, no puedo se lo voy a contar, se lo voy a contar y ya estaba, ya empecé a llorar porque ya sabía que se lo iba a contar y así fue toda la película pero a pesar de eso, fue maravillosa sin duda voy a volver a ir a verla, porque soy masoquista y sin duda necesito verla en versión original porque creo que la película ganará muchísimo porque no me gustaron mucho, mucho las voces que le pusieron en español a ver, estaban bien, pero ya estaba muy acostumbrada a las originales de los trailers y claro, y lo que más me fastidió de la adaptación es eso, sí, y, 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 y vamos a ver señores, vamos a ver ok, ok se entiende en español y en la conchinchina tanto costaba dejarlo en la película y en el libro no, en el libro, ¿para qué? lo vamos a traducir por bien, bien y en la película vamos a poner vale, vale señores, señores el ok se entiende en todo el mundo es que, ok, es que lo usamos en todos lados no hacía falta traducirlo, no hacía falta acabarla de esa manera no me, es lo único que no me convenció de que no es culpa de la película en sí, es culpa de los que la han traducido y la han doblado, digo yo así que eso fue lo único que no me gustó de la película luego me encantaron muchísimos detalles que vi por ejemplo, en la cama de Hazel Grace tenían colgado un giratiempo de Harry Potter y eso me encantó es un guiño a Harry Potter súper genial y cuando Hazel Grace saca el libro de un dolor imperial de la estantería se puede apreciar perfectamente el libro de Scatching Fire y yo Scatching Fire, Scatching Fire y esto también me gustó mucho en serio, la película entera es maravillosa espléndida, magnífica no puedo decir otra cosa de verdad os recomiendo que si no la habéis visto y estáis viendo este vídeo muy bien por vosotros la vayáis a ver pero creo que es mi adaptación favorita hasta ahora también en Llamas me gusta mucho pero esta ha sido demasiado para mi corazoncito y se ha ganado todo el hueco en él y no me arrepiento de haber leído el libro ni de haberos recomendado tanto ni de daros tanto la vulga con él porque de verdad que merece muchísimo la pena creo que John Green se merece todo lo que le está pasando de cosas buenas de que la gente la adore porque es magnífico escribe como nadie y en fin gracias John Green por escribir este libro gracias por haber dejado que hiciera un película bajo la misma estrella y película bajo la misma estrella ha sido un placer que me rompiese ese corazón y nada, esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este lío que he hecho de vídeo pero no da igual si es así darle a like y compartirlo por todas vuestras redes sociales si es la primera vez que ves uno de mis vídeos suscríbete al canal y nada, nos vemos en el próximo vídeo chao chao